Toda la atención también concitan las emergencias climáticas en los últimos días, los huaicos que han afectado buena parte del país. Por supuesto, como todos los años, pues hay desgracias que lamentar, pero este año es especialmente complicado. El señor Gabriel del Castillo, el expresidente ejecutivo de Salud, nos acompaña a una institución importante y, por supuesto, y siempre en la preocupación de muchos de los usuarios, pero en este caso, para comenzar, vamos a comentar las acciones que está llevando a cabo E-Salud, incluso con un hospital móvil, donde se está atendiendo a estas zonas en emergencia. Señor del Castillo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Cuénteme, ¿cuáles son las acciones que ha implementado E-Salud en estos momentos? Bueno, E-Salud ha movilizado su hospital móvil, el Hospital Perú. El Hospital Perú es un hospital sobre la base de carpas y toldos. Tenemos una capacidad de despliegue importante. Y la hemos llevado a Ica. En Ica estamos trabajando en diferentes distritos. Nos hemos situado como base en San Idelfonso. Y desde allí nos desplazamos a diferentes lugares, entre ellos Mantaro, entre ellos también Yacta, en el distrito de Aquije. He ido particularmente a varios lugares. Chanchajaya es uno de ellos, donde se ha visto el impacto y hemos podido colocar nuestros módulos en medio de la población que está desplazada de sus viviendas. ¿Cuántas atenciones se han realizado? Miren, más de 1.200 atenciones hasta ahora. Y estas atenciones están centradas en los problemas propios de este tipo de desastre. En temas de estómago, de gastrointestinales, en temas de vista, en temas de piel, respiratorios. Estos especialistas están desplazados allá y están atendiendo a la población. ¿Qué recomendaciones le haría usted a la población directamente que está en lugares vulnerables como los de ahora? Bueno, lo primero es instar a la población a acercarse a nuestros puestos para atender sus problemas de salud. Ahí estamos preparados con enfermeras y médicos para atender cualquiera de estos temas. Lo otro es tener cuidado con el agua. Nosotros estamos también proveyendo una cantidad de bidones de agua para abastecer a la población. Y tener cuidado con el sol, con la luz solar. Estamos proveyendo también bloqueadores solares. Ayer, bueno, usted no le compete directamente a su área, pero ayer el congresista Pedro Lechea, que por supuesto conoce muy bien ICA, decía cómo en realidad el fenómeno de la agroexportación ha tenido sistema de empleo pleno, ha generado una migración en los últimos años y se ha visto una nueva, reciente, vamos a decirlo así, instalación, construcción de población en quebradas secas. ¿Eso es lo que se ha podido observar? Es decir, que la mayoría de casos están relacionados con gente que vive donde no debería. Bueno, yo he estado ahí y he podido comprobar urbanizaciones nuevas que están totalmente inundadas. Las casas de las personas llenas de agua, sin abastecimiento de luz, sin abastecimiento de agua potable. Por lo tanto, efectivamente ha sucedido eso y estas personas han sido afectadas significativamente. ¿Estas atenciones se van a reproducir en otros puntos del país? Miren, en Huancabelica ya estamos atendiendo también, hemos desplazado ambulancias y estamos apoyando. Y atendimos también en Chosique y Santa Eulalia. Hace unos 10, 12 días donde también hubo estos problemas y nos instalamos en las plazas de armas respectivas para atender a la población. ¿Cuánto personal tiene usted movilizado? Miren, nosotros tenemos movilizados en ICA unos 17 profesionales. Hay médicos, hay unos 7 médicos, hay enfermeras, hay tecnólogos. Tenemos también un laboratorio móvil que está instalado en nuestro centro de San Ildefonso y podemos hacer ecografías. Entonces, con todos estos recursos podemos atender de la mejor manera a las personas. San Ildefonso es una institución sumamente importante y por supuesto siempre con muchas necesidades y los usuarios siempre van a presentar una cantidad de reclamos. Usted está al frente de la institución desde septiembre. No lo habíamos tenido por acá. Quería yo preguntarle qué encontró, en qué estado encontró la institución y cuáles son sus prioridades para mejorarla. Bueno, salud la encontramos primeramente con un déficit económico de más o menos 500 millones de soles. En presupuesto anual. Así es, en presupuesto anual. La idea es cobrar deudas que tiene salud, las tiene de manera significativa con el sector privado y con el sector público, y poder abastecer los servicios que necesitamos hacer con la recuperación de por lo menos parte de este dinero. Ahora, lo que hemos encontrado es una organización que hay que... Perdóneme, ¿esa deuda dónde está concentrada? ¿De dónde hay que cobrarla sobre todo? Esas deudas nos las deben varios gobiernos regionales y otras instituciones públicas, así como empresas privadas. ¿Hay algún gobierno regional que concentre una cantidad, digamos, inusual de deuda? Bueno, hay varias entidades públicas. Por ejemplo, la Municipalidad de La Victoria, con ella tenemos una deuda alta. Ya, muy bien. Sí, continúe. Sí, lo que decía era que lo que encontramos es una organización que hay que optimizar. Es una organización grande, pesada, con muchos reportes hacia una gerencia, que es la gerencia general, hasta 19 reportes, diría, que es una cosa que no se puede manejar bien desde el punto de vista de management. Por un lado, tenemos que agilizar la organización. Tenemos procesos que están trabados, procesos que están detenidos en cuanto a proyectos de inversión, por ejemplo. Esos procesos tienen que ser agilizados. Han tenido estos proyectos observaciones, en algún caso observaciones en un número de mil, que es una barbaridad de observaciones estancadas, que ya hemos resuelto en esta gestión y estamos avanzando para que esos proyectos funcionen. Bueno, Salud estuvo en la noticia por el tema de los CAS. Usted que ahora que me dice que el management, digamos, o que la gestión es muy pesada, como pasa muchas veces en el Estado, ¿no? En realidad, cuando uno se acerca al Estado y ve la realidad sobre el terreno, dice, bueno, sí, esto está bastante difícil. El Congreso, por su parte, había derogado, había desaparecido el tema de los CAS en el Salud. El Ejecutivo observó esta ley. En términos de personal, de porcentaje de personal, cuando usted me dice, es una cartera pesada, hay una reorganización que hacer, ¿qué cosas, cuáles serían los objetivos principales y cómo esta estructura afecta lo que debería ser la mejoría para el usuario? ¿Qué es lo que finalmente interesa? Sí, hay dos temas separados. Por un tema es la estructura organizativa, de qué manera estamos organizadas las personas para atender mejor al asegurado, que es nuestro foco. Y por otro lado, el número de personas en el Salud, que es grande. El Salud tiene más o menos 50 mil personas trabajando en la institución. Ahora, con relación a los CAS, efectivamente hubo esta autógrafa de ley para pasar los CAS al régimen 728. Eso, en este momento, está en el Congreso y seguramente el Congreso insistirá porque ha sido observado. Si le eliminan los CAS, es para usted, me imagino, un gran problema de administración. Bueno, los CAS trabajan en la institución y seguirían trabajando bajo otro régimen. El impacto es económico. Son aproximadamente 260 millones anuales de impacto económico que tendríamos que absorber. Porque los CAS accederían a una serie de beneficios que los otros regímenes... Porque los CAS tendrían que pasar a planilla. Así es, y los otros regímenes contentos. Recordemos que los CAS tienen algunos beneficios, pero no todos. Y entonces es también, a pesar de los problemas que pueda generar, es un instrumento que puede facilitar al Estado en algunos momentos contrataciones. Sí, efectivamente, lo que impacta es en ese presupuesto adicional que tendríamos que absorber. Sin embargo, son los mismos trabajadores que están ya en la institución. Ahora, el tema de CAS es un tema que en realidad debe resolverse. Son personas que hacen un tipo de trabajo igual a las personas de los otros regímenes. Al mismo trabajo debería ser igual compensación, igual beneficio. Esto tiene que resolverse de alguna manera, aunque no sea por este tipo de propuesta en el proyecto de ley, algún mecanismo tendrá que encontrarse para resolver el tema de los CAS. Aquí hay dos ópticas. Por supuesto, una es la de los beneficios para los trabajadores, que siempre van a defenderlos. Y por otro lado, es el déficit de profesionales que se tiene en el Estado para atender a los usuarios. En ese balance, ¿cómo estamos en el salud? ¿Cuál es el déficit de profesionales? Mucho hablamos de proteger los derechos de los trabajadores que están y también muchas veces en el Estado uno se pregunta, bueno, los que están son los que deben estar y son los necesarios para atender a los pacientes. ¿Cuál es nuestro déficit de profesionales en el salud? Mire, en el salud, los trabajadores y los profesionales que están trabajando en la institución son de la mayor importancia, y quiero señalar esto, de prioridad para la gestión. Hay una serie de temas que hay que abordar con relación a los profesionales para su capacitación, para su motivación y para su trabajo efectivo. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo he estado viajando por las regiones, he estado en Piura, he estado en Ica, en San Martín, en Puno, y lo que he constatado es que tenemos un déficit importante de profesionales asistenciales. Allí donde voy, hay una brecha de profesionales asistenciales. Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan técnicos en diferentes servicios. Y por lo tanto, es bien importante para el salud poder cubrir estas brechas. Estamos en este momento calculando la brecha para saber los números que tenemos que cubrir. Y allí tendremos que tener los recursos necesarios para poder dar satisfacción a los asegurados con el mayor y mejor uso de los recursos profesionales que podemos tener. Quiero terminar con algunas inquietudes de los televidentes. Les contamos que usted iba a estar por acá y la atención ha sido bastante grande. A ver, primero, me dicen sobre la emergencia de Rebagliati, que es un hospital emblemático, importante, la emergencia es nueva. Sin embargo, por estos días se ven a pacientes en los pasillos. ¿Qué ocurre con la atención en el Rebagliati por el lado de la emergencia? Sí, el tema de la emergencia no es único del Rebagliati. Tenemos estos problemas de emergencia en muchas, casi en todas las regiones, por la afluencia de asegurados. Tenemos una afluencia de asegurados grande y las emergencias no han evolucionado apropiadamente en servicios, particularmente en médicos. Pero no solo es un tema de emergencias. Las emergencias se estancan, se llenan de pacientes porque también tenemos camas hospitalarias que no rotan y también tenemos centros quirúrgicos que podríamos aprovechar en mucho mayor potencial. Es decir, si se estanca en algún lugar de esta cadena, la emergencia se va a notar embalsada. Entonces, por un lado estamos trabajando en la productividad de nuestras emergencias, pero por otro lado estamos trabajando en que esa cadena permita fluir. Para eso necesitamos capacidad quirúrgica, capacidad de camas. Hay pacientes de larga estancia a los cuales tenemos que dar otro tipo de tratamiento, no en aquellos hospitales donde tenemos cirugías, etcétera, que deberían rotar. Y por otro lado, tenemos que seguir trabajando en la administración correcta de nuestras emergencias. ¿Se plantea usted una ventana temporal para tener resultados? Sí, mire, nosotros estamos en los primeros meses de la gestión, pero ya tenemos lanzados una serie de proyectos que en el primer año deben estar empezando a notarse. Mucho antes las mejoras en las colas de los consultorios, en las colas quirúrgicas y en las colas de las emergencias. ¿Qué está pasando con el suministro de medicinas? Otro televidente me pregunta, por ejemplo, por la Mesa Lazina, que ha estado retrasada, es un caso puntual. ¿Pero el suministro de medicinas está normal? Mire, el suministro de medicinas es optimizable. Efectivamente, en algunos puntos tenemos algunas fallas, algunas faltas de servicio. E-Salud hizo un contrato APP con un operador logístico. Estamos trabajando en que ese contrato APP con el operador logístico, que es perfectamente capaz de dar un buen servicio en E-Salud, en el suministro de medicinas, materiales médicos, insumos, sea mejorado, sea optimizado. Es decir, el contrato, usarlo en todo su potencial, en este momento no está en esa situación. Con respecto al funcionamiento de los equipos, ese es otro comentario recurrente, ¿no? Hay equipos, dice, que no funcionan en los distintos hospitales. ¿Cómo ha encontrado esta situación usted? Efectivamente, hay equipos médicos que faltan y otros que no funcionan en la red. Los equipos médicos tenemos que controlarlos, deberíamos controlarlos y tener un mapeo constante de su situación y someterlos a los mantenimientos preventivos que deben darse para estos equipos. En este momento, esa gestión está por ser mejorada. Es decir, tenemos que tener un control claro de qué equipo médico está funcionando o no en cada sede y de qué manera mantenerlo para su mejor funcionamiento. ¿Qué pasa con las redes asistenciales de salud? Sí, las redes asistenciales las tenemos en las regiones, tenemos redes en las regiones, y tenemos redes en Lima. En Lima, las redes en algún momento fueron separadas, los hospitales Sabogal, Almenar y Revaliati, separados del resto de su red. En este momento vamos a volver a juntarlas para tener un manejo, lo que sería, de una red efectiva que refiera a los pacientes, según su complejidad, a los centros más especializados y regresarlos a los centros menos especializados en la medida en que mejoren su salud. Y en provincias lo que tenemos es un conjunto de redes, en mi concepto, atomizadas. Necesitamos integrar redes hospitalarias para trabajarlas a nivel macro-regional y que tengan economías de escala que permitan hacer uso de servicios compartidos y de mejores prácticas en estas redes. Gestión. Un televidente, Everdo Beso, hace varias consultas, voy a seleccionar dos, me dice, el Hospital Ramón Castilla no tiene director titular hasta la fecha. ¿Hay otros hospitales donde todavía faltan nombramientos? Sí, faltan algunos nombramientos porque estamos tomando una decisión, que es hacer procesos de selección exhaustiva, exhaustivos para los nombramientos de los profesionales. Estamos en este momento nombrando a los gerentes de redes hospitalarias en las regiones. Ya lo hemos hecho en Lima y ellos a su vez procederán a nombrar a los gerentes de los hospitales. Esto va en cascada y es un proceso que está tomando lugar en este momento y que en las próximas semanas va a estar concluido. Una más de este señor me dice, el Hospital Almenara no tiene resonador magnético operativo. Me imagino que es una historia que también se repite en muchos casos. ¿Cuál es la prioridad que se va a dar para equipos fundamentales a grandes hospitales como este? Sí, lo que hemos observado en los diferentes viajes al interior también, no solo en Lima, es que hay equipos médicos fundamentales que o no están funcionando o no han sido adquiridos para hospitales importantes. Inclusive, por ejemplo, en Trujillo pude comprobar que falta un equipo de rayos X fijo. Eso no puede pasar en hospitales de alta complejidad. Entonces, así como lo que he encontrado que sucede en Trujillo, lo estoy encontrando en diferentes centros. Estamos haciendo un inventario de todos estos temas de faltantes para arreglar y de equipos médicos que no están funcionando para repararlos y darles el apropiado de mantenimiento y evitar de esta manera que hayan referencias a esos centros fuera de salud para tener que dar servicios que nosotros podemos dar internamente. Hay tantas consultas que parece la cola del Rebagliati, pero me voy a quedar con dos para poder terminar. Uno es en Huánuco. Nos alertan que, por ejemplo, allí el Salud está a punto de colapsar. Ahora, no sé si es exagerada la percepción o no, pero lo que le quería preguntar es si es así, si es crítica la situación de Huánuco y en qué otras regiones es donde se le va a meter especial fuerza y atención. Sí, lo que está sucediendo en estas regiones es que están esperando los nombramientos de los gerentes de red. Estos están viniendo, como le digo, en estas semanas para que los equipos sean reforzados, los equipos profesionales sean reforzados. Ahora, en varias redes hemos encontrado carencias. Hemos encontrado, puedo mencionar que hemos encontrado problemas de bioseguridad en algunos sitios. Es decir, flujos de limpios y sucios que se cruzan. Hemos encontrado que faltan enfermeras y médicos, por ejemplo, en emergencia. En Chincha he encontrado una situación muy crítica de falta de personal asistencial. Hemos encontrado también infraestructura que es insuficiente o que está mal acondicionada. Por ejemplo, en Puno hemos encontrado una UCI que está hecha con materiales que no son los apropiados y por lo tanto podrían generar un problema de seguridad biológica a los pacientes. Hay una serie de oportunidades de mejora en salud, una serie de ellas que estamos inventariándolas y vamos a tomar acción para resolverlas. Digitalización, que es claro un objetivo para todas las gestiones actualmente. ¿Las historias de los pacientes van a poder ser digitalizadas? Me imagino que eso ahorraría mucho tiempo y esfuerzo y optimizaría el servicio. Sí, nosotros ya tenemos historias digitalizadas a nivel primario, es decir, a nivel de la consulta ambulatoria en muchos de los centros. Sin embargo, de salud lo que requiere es un sistema de información sólido y que cubra la totalidad de la institución para poder contar con una informática moderna. Estamos trabajando ya en una serie de frentes informáticos. Por ejemplo, la red de comunicación en salud es importantísima. Este es un proyecto que vamos a sacar en el corto plazo para poder abastecer de internet y de redes al conjunto de nuestra institución. ¿Para qué? Para que los sistemas de información puedan comunicarse a lo largo de todas las sedes que tenemos. Hoy tenemos una serie de sistemas en diferentes sedes, pero no están comunicados. Cada hospital tiene lo suyo y lo ha ido manteniendo a su manera y por su cuenta. Lo que necesitamos es una visión integral y de conjunto para poder manejar los sistemas de información y tener que las historias clínicas estén vinculadas con la dispensación en farmacia y con la atención en los consultorios y con los pisos hospitalarios. Estamos trabajando en la selección y en la implantación de este sistema de información, pero va a demorar un tiempo porque estos proyectos no son inmediatos, son de alta inversión y necesitan un trabajo cuidadoso. ¿Podría tomar un par de años más? Sí, fácilmente puede tomar un par de años o hasta tres años, pero en el camino vamos a tomar las medidas intermedias. La del estribo. Usted me habla de un déficit de 500 millones en el presupuesto, pero la contrapregunta ahí es, ¿se está manejando adecuadamente corrupción, gestión de ese presupuesto? ¿Cuánto se puede mejorar? ¿Cómo se van a tratar, por ejemplo, los casos de corrupción, de malos manejos? Correcto. Lo que hay que hacer con ese déficit, primero, es elevar la productividad de salud. En ese momento tenemos que usar nuestros recursos a su mayor potencial. No está siendo así. Es decir, por ejemplo, tenemos centros quirúrgicos que no funcionan las 24 horas. Deberían funcionar mañana, tarde, noche, en todo momento para poder abastecer la demanda, allí donde haya la demanda que corresponda. Igualmente los equipos médicos, y lo que tenemos que hacer es que los dineros los usemos de la manera más eficiente posible, eficientemente posible. ¿Hay algún tipo de sistema para prevenir la corrupción? ¿Algún tipo de veeduría, aparte de lo que haga Contraloría, además? Sí. Yo he puesto como una prioridad de la gestión la lucha anticorrupción. Tenemos una serie de indicios de corrupción en E-Salud que estamos investigando, pero he definido que vamos a montar una unidad anticorrupción en E-Salud, de manera que profesionalmente se luche contra la corrupción. Vamos a desarrollar un plan anticorrupción y a través de esta unidad orgánica que va a contar con mecanismos para minería de datos, mecanismos para inteligencia e investigación, y para todo lo necesario para que la corrupción en el E-Salud no quede impune. Para que el E-Salud pueda hacer su denuncia con tranquilidad, me imagino también. Y no solo eso, sino que la corrupción interrumpe los procesos normales de gestión y de atención de salud. Y por lo tanto, es una traba también que tenemos que eliminar. Bueno, es un tema que demanda todo el interés de la ciudadanía y de los televidentes. Ha sido bastante interesante su presencia acá. Le agradecemos y suerte en este árduo trabajo que le queda por delante. Muchas gracias, señor Gabriel del Castillo, presidente ejecutivo de Salud. Nos ha acompañado esta mañana.